Bienvenidos al canal de Palomino Anzani. Estas son mis inversiones personales de alto riesgo. No soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Un saludo a novedo, porque en el nuevo video de White Park Malbit, plataforma de inversión de niveles VIP. Cada destacar, publicidad paga y cada destacar que esta plataforma son de altísimo riesgo. Te dan un bono de, sin mal no recuerdo, aquí sale mi atracción, son detalles. No deberían salir todos los detalles, pero sin mal no recuerdo, el bono que aquí se suscriben, se registran. La inversión es de 78 dólares y hay que recargar un mínimo de 12 para llegar a los 90 dólares. ¿Ok? Los niveles VIP que tenemos en esta plataforma, acá lo podemos ver. El nivel 1 vale 90 dólares. Y te dan tres diarios, es de alto riesgo. ¿Ok? De súper alto riesgo. La de otra, la otra que me pagaba 9 en un día, no, pago un solo día. 315, el segundo VIP vale 120. 10 dólares diarios. El tercer VIP vale 320 dólares. VIP 3, 61 dólares. Pero antes tiene que registrarse el correo, clave, clave y una clave de transacciones y le damos siguiente. Luego visualizamos que VIP es el que vamos a adaptar. Yo a los niveles VIP solo le meto esto, solo le meto el mínimo. VIP 4, 620 dólares, 140 dólares. VIP 5, 200, 300 dólares. VIP 6, 3,200, 1,000 dólares. VIP 7, 5,200, 1,800. VIP 8, 8,200, 3,000 dólares. Y VIP 9, 18,000, 8,800. ¿Correcto? Una vez que tú ya sepas que VIP lo vas a meter, yo normalmente lo meto el mínimo, aunque esté de altísimo riesgo, esto puede durar algún día. Voy a ir a lo que es homes, voy a ir a lo que es recargar, voy a copiar aquí y voy a ir, por ejemplo, a mi Bybit, que ando haciendo copy trading full de lleno en Bybit. Vamos a ir activo, vamos a ir a lo que es spot, voy a ir a lo que es retirar en VST, le doy a retirar y por lo menos acá pego, TRC20, 10, ¿cuánto era? 12 dólares y envío, listo. Una vez le damos aquí submit, ok, muy importante darle submit, para reportar que ya realizamos el pago, es súper importante que haga inversión en cualquier nivel de VIP y darle submit. Bien, una vez tengamos el pago, acá nos dicen que nos van a dar una orden diaria, todas dan una orden diaria como pueden ver. Entonces, en Josh Listing debería aparecer la tarea, pero si aquí no te aparece la tarea, te va a aparecer acá en VIP 1. Seleccionan, le dan submit y ahí agarran la tarea automáticamente, le dan para atrás, vuelven a VIP, acá pueden verificar en joins, acá en joins, y la tarea está completa. Acá está, vea, esto eran unos lentes, creo que auriculares y tal. Entonces, por acá tenemos un poquito de perfil de la compañía, WaySpar, ta, 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 ok. Está bueno la foto, rules, un poquito de las reglas de todos los niveles VIP, el mínimo de depósito es 12 dólares, no cobran free por retiro, salió el 14 de abril, salió recién hoy, pero es de alto riesgo porque sé que estás o te piden más para aumentarte el nivel o te pagar una sola vez. Así que hay que tener que cuidar con eso. Vamos para atrás, yo soy muy sincero, siempre como ustedes. Bien, ahora vamos a ver, mira, tengo 93, ya puedo realizar un retiro, ¿no? Si voy a retras metro, tengo que agregar una wallet, vamos a buscar nuestra wallet de Bybit. Y lo que es que estamos usando Bybit para todo, para todo, para todo, para todo, depósito VST. ¿Por qué para todo? Porque necesitamos usar Bybit, pues. Para el copy trading, aparte que es nuestro patrocinador oficial del canal. Entonces, pero realmente tiene muy buena cualidad de Bybit. Así que ponemos la clave aquí, clave de transacciones que pusimos anteriormente. ¿Listo? Ya la tomó. No guardamos esto, simplemente le damos para atrás. Y volvemos, a ver, Bybit, 3 dólares, la clave de transacciones aquí. La wallet que acabamos de poner y le damos siguiente. Dice que el mínimo de retiro es 0.1, no cobro frío por el retiro y un retiro diario. Bien, una vez se realiza el retiro, esperamos que se realicen. Realmente los retiros son de manera inmediata y son bastante rápidos. Si yo voy a Tim, aquí en Tim, voy a dejarle mi link de referido para que se registre con mi link de referido. Y pues me están apoyando, ok. Espero que no se vean en el like, no he hecho el like porque realmente tenemos un problemita ahí en la noche. Entonces, bueno, vamos a registrarnos, a participar y vamos a hacerse como los sorteos en Telerand también. Un sorteo rápido. Tal vez tome algún video de estos, así que estoy muy pendiente de comentar los videos, porque tomo en cuenta cualquier video y de repente mando un sorteo flash por Telerand y informo, ok. Así que bueno, para que tengan en cuenta. Vamos a ver a activos y a verificar que aquí están, mira, los 3 dólares que acabo de retirar, que ya vienen en tránsito entrando a la plataforma de Wi-Fi. Podemos ver acá, acá ya seguro nos aparece Sused. ¿Por qué? Porque ya el retiro salió de la plataforma. Mira, si va a Wittre Records, sale Sused los 3 dólares acá y los 3 dólares que acaban de llegar, seguro ya aquí, que están emprendiendo de nada. Entrando a lo que es Bybit. Realmente, bueno, tiene la plataforma, tiene todo esto en el nivel de Wi-Fi, tú ves si es como te lanzas, aunque yo siempre lo mínimo con esta plataforma, porque sé cómo pueden durar un día, pueden durar un mes, pueden durar una semana, pueden durar mucho más tiempo. Por acá tenemos lo de soporte, cualquier duda, cualquier cosa, Wi-Fi, ahí lo tienen, para que lo tengan al tanto. Vamos a verificar que ha llegado nuestro retiro, ya ha llegado nuestro retiro, ahora sí. Aquí está, bueno. Acá está, mira, los 3 dólares que llegaron de la plataforma Wi-Fi, pagando, funcionando, sin más que decir, me despido, cuídense por el día, no olviden suscribirse, dar un buen like, y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo.